Este video va de lo que puede significar o no el ingreso de Conor McGregor al pool de pruebas de usada y de las teorías de por qué ingresó justo ahora y no antes, como se suponía debería haber hecho. Soy José y esto es Fans Combat. Como sabes, Dana White, en la rueda de prensa posterior al UFC Fight Night Las Vegas 80, dio la noticia que muchos de los aficionados esperaban desde hace meses. Conor McGregor estará en las listas de usada, agencia antidopaje de los Estados Unidos, desde esta semana, seguramente desde el lunes 9 de octubre. Su inclusión supone que podrá ser elegido para un combate si no hay ningún resultado positivo en las pruebas antidopajes que se realice en seis meses. Por lo tanto, el último plan rumoreado por el irlandés podría cumplirse. McGregor podría regresar para el emblemático UFC 300, en el que todas las estrellas de la promoción quiere estar. Fue Michael Chandler, el rival potencial de Conor, quien desveló esta posibilidad en una entrevista. El estadounidense, que no pelea desde noviembre del 2022 en espera de Conor McGregor, apuntó que su combate podría darse en el UFC 300. La compañía quiere preparar una gran fiesta para celebrar tal número, por lo que todavía se desconoce si el evento será el mes de marzo o en abril. En un mes u otro, el objetivo es poner la mejor cartelera posible, la mejor cartelera de la historia. McGregor no está en su mejor momento, pero su presencia vende por sí sola. Para muchos, el plan parece encauzado, pero a sabiendas de lo que significa tratar con McGregor, Dana White afirmó que no se ha puesto a pensar ni siquiera en un rival, que lo hará cuando sea oficial. Con McGregor, llevar las cosas con calma tiene todo el sentido. Según el irlandés, lleva tiempo entrenando a un ritmo alto y por usada podrá ser elegible en marzo del 2024, pero con los vaivenes de las decisiones de McGregor, el mandamás de UFC es precavido ante la prensa. Dana no se hace muchas expectativas e invita a los fans a hacer lo mismo. El que Connor entre en usada es un paso, pero no asegura nada, no asegura que vaya a pelear. Ustedes dejen en los comentarios si creen que Connor va a regresar al octágono o no. Por supuesto que el que está ingresando ahora y no desde hace meses como se esperaba, ha hecho que surjan muchas teorías al respecto. Como sabes, The Notorious llevaba dando largas a la usada desde febrero de este año. Conor McGregor decidió ser uno de los coach del TUF 31, el reality show de la UFC. Lo habitual es que los entrenadores de ambos equipos peleen al terminar la emisión del programa. Y lo que parecía un trámite, ha acabado siendo una larga espera debido al tiempo que se ha tomado el irlandés para regresar a las listas de la usada. El máximo órgano antidopaje de Estados Unidos exige a los luchadores que para poder ser seleccionados para un combate de UFC deben estar seis meses en sus listas y contar con al menos dos pruebas negativas. Pertenecer a ese grupo de luchadores significa que usada podrá realizar controles antidopajes aleatorios. McGregor cedió de baja de este sistema tras su último combate en julio del 2021, ya que en ese pleito sufrió la fractura de la tibia izquierda. Carecía de sentido estar expuesto a unos análisis que iban a dar positivo debido a las múltiples medicaciones que ha tenido que tomar. Pero esa, ya hace rato que no es una razón para evitar a la usada. Debían existir otras razones, algunas de las que se han manejado son. No tenía intenciones de regresar nunca más al octágono. Todavía está consumiendo sustancias prohibidas. Nunca pensó en regresar este año, siempre estuvo pensando en el UFC 300. De Notorious sabía desde principios de año de su presencia en el TUF y desde que se hizo oficial en febrero se esperaba el anuncio de su ingreso en las listas de la usada. Pasaban los meses y crecía la expectativa hasta que finalmente el irlandés afirmó a principios de verano que ingresaría en el listado de usada en la segunda quincena de julio, pero nunca lo hizo. El supuesto plan de pelear en el último pay per view del año, el 16 de diciembre, se desvaneció. Ahora esta noticia da ilusión a los fans que quieren ver nuevamente a Conor en el octágono. ¿Ustedes cuál creen que haya sido el motivo para que McGregor no haya entrado en el pool de la usada hasta el día de hoy? Mi opinión es que por parte de la empresa ya Dina White no sabe qué esperar de Conor y le gustaría tenerlo en al menos un par de eventos más. Creo que si hubiera dependido de él lo hubiera colocado en algún evento de antes de noviembre y en el UFC 300, pero una vez que ya no se pudo ahora sí lo debe querer para ese mencionado UFC 300. Pero debe tener en su cabeza un UFC 300 con McGregor y otro sin McGregor. Ya Dina no se aferra a Conor. Por el lado de McGregor creo que quiere volver, pero que se le hace difícil mantener la disciplina en el gimnasio. Es como dice Dina White, después de ganar esa cantidad de dinero, es imposible ser el mismo. Esperemos que con la motivación de participar en el UFC 300, de Notorious, encuentre la motivación suficiente para entregarse al gimnasio y entregarnos su mejor versión posible al día de hoy. Porque si bien Chandler tampoco llega en su mejor momento, en UFC ha disputado 5 combates y ha ganado solo 2, pero las derrotas fueron frente a Oliveira, Gaethje y Puglier. Es decir, que se ha mantenido enfrentando a los mejores y dando peleas de alto nivel. Eso lo hace llegar como favorito. Si llegaste hasta aquí suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.